Ya vienen los reyes con el aguinaldo, ya le traen al niño... ¡Hombre! ¡Melchor, Gaspar y Baltasar! ¿Qué tal estáis? Ya estáis ahí preparándolo todo, ¿eh? ¡Madre si tenis tajo! ¿Y luego qué? ¡Casa por casa y a dejar los regalos y a comeros todas las pastas! ¡Madre! ¡Os vais a poner como tocino, sí! ¡Con tanta pasta y tanta leche! ¡Luego a fruta a partir del día 7! ¿Sí o no? ¡Hala! ¡Tira que vaya muy bien todo! ¡Venga! ¡Hasta luego! Campanitas verdes, hojas de limón, la Virgen María... ¿Y vosotros qué? Ya estáis ahí esperando los regalos. ¡Madre qué ilusión! Es que es una cosa preciosa, la verdad. A mí me encanta. Yo he pedido un montón de cosas. A ver si me las traen, que yo soy muy buena. Que venga alguien aquí a decirme que soy mala. ¿Sí o no? ¡Yo soy buena! A ver si lo oye los reyes. ¡Que soy muy buena! ¡A la tira! ¡Que os traiga mucha cosa! ¡Venga! La Virgen María, Madre del Señor...